Buenas tardes, somos el equipo de los temas verdes y vamos a exponer los temas de la unidad 4. Una integral doble es una manera de integrar sobre una región bidimensional. Este tipo de integrales son muy útiles para calcular áreas de superficies, masas, volúmenes, centros de gravedad y centroides. El teorema que nos indica la forma de evaluar este tipo de integrales es el teorema de Fubuni. Y hay dos incisos. Cuando R es una región de tipo 1, entonces aquí como podemos ver el punto de la primera integral será de AB. Y nuestra segunda integral será de la función G1 a la función G2. En cambio, si una región es de tipo 2, nuestra primera integral será evaluada del punto C al punto D. Y la segunda será de la función H1 a la función H2. Y esto representa una contraparte del teorema fundamental del cálculo. Estas regiones dependen de en dónde estén ubicadas las funciones y los puntos. Como podemos ver, la región de tipo 1, nuestra altura está dada por dos funciones. Y como el ancho de nuestra área son los puntos A al punto B. Y por otro lado, la región 2 es lo contrario. Nuestras funciones representan el ancho de nuestra función y la altura está dada por dos puntos fijos, C y D. Supongamos que nuestra función X,Y es una función continua de dos variables y está definida en un rectángulo de A,B por C,D. Entonces, podemos formar nuestras integrales dobles como la integral del punto A al punto B. Y nuestra segunda integral sería de nuestro punto C a nuestro punto D. O sea, vendría siendo como la integral de nuestra base y la integral de la altura, por así decirlo. Para interpretar estas integrales dobles como un volumen, se dice que sea R una región de tipo 1 y Z igual a F de X,Y continua y no negativa sobre R. Pues primero sabemos que nuestra área es la integral de una función a otra función de nuestra función F de X,Y. Entonces, nuestro volumen es la integral de nuestra integral de nuestra integral de A a B, o sea, es nuestro punto A a nuestro punto B, integral de la función G de 1 a G de 2 de F de X,Y. O sea, esta parte de aquí, como podemos ver, es nuestra integral del área. Como primer ejemplo, tenemos empleo la integral doble para determinar el área de la región acotada por las gráficas de Y igual a X cuadrada y Y igual a 8 menos X cuadrada. Aquí tenemos la gráfica de nuestra región, y pues podemos ver que es una región de tipo 1. Entonces, nuestra primera integral es del punto A al punto B sobre nuestro eje de las X. Entonces, es la integral de menos 2 a 2, y nuestra segunda integral es de la altura, o sea, nuestras funciones del eje Y, que son Y igual a X cuadrada a Y igual a 8 menos X cuadrada. Y esto lo sustituimos en esta parte de aquí. Primero evaluamos en nuestra primera integral, y nos va a quedar nuestra integral de menos 2 a 2, de 8 menos X al cuadrado menos X cuadrada. Esto se puede simplificar a la integral de menos 2 a 2, de 8 menos 2X al cuadrado de X. Y al realizar esta integral y la evaluamos de menos 2 a 2, nos da que nuestra área de la región de que tenemos aquí es 64 tercios. Tenemos este otro ejemplo que nos dice que evaluamos la doble integral de X más Y sobre la región acotada por las gráficas de X igual a Y al cuadrado, y Y igual a 1 medio de X menos 3 medios. Aquí podemos ver que podemos dividir nuestra gráfica en dos regiones, esta pequeña parte de aquí y esta parte más grande de acá. Las dos son de tipo región 1, pero en una nuestros puntos de las funciones en el eje Y son menos raíz de X y raíz de X. Y en esta región de este lado, nuestros como límites de Y son funciones diferentes, Y igual a 1 medio de X menos 3 medios, y Y igual a raíz de X. Entonces, para evaluar nuestra doble integral, vamos a hacer la suma de dos integrales. La primera sería de la integral de 0 a 1, que son los puntos de esta región, la región 1 de 0 a 1, y la integral de menos raíz de X a raíz de X, más nuestra región 2, que es del punto 1 al 9, y nuestra segunda integral es, despejamos la, digo, perdón, es la función de Y igual a 1 medio de X menos 3 medios a raíz de X. Entonces, evaluamos cada integral en sus respectivos límites y hacemos la segunda integral de cada una, se evalúan en cada límite y como resultado de esta doble integral, nos da que el área de esta región completa es 46.93. Para esta tenemos un método alternativo de resolverla, que es tomar toda la región como una región de tipo 2, que va de X igual a Y al cuadrado y X igual a 2Y más 3, y nuestros puntos serían de menos 1 hasta 3. Entonces, ya podemos evaluar los puntos en nuestras dobles integrales, y al hacer la primera integral, la evaluamos en estas funciones 2Y más 3 y Y al cuadrado, nos da este resultado de aquí al evaluarla, y ahora volvemos a hacer la integral, pero evaluándola en menos 1 a 3, y nos da 46.93, que como podemos ver es el mismo resultado que nos había dado haciéndolo como el método anterior. Ahora yo les voy a hablar sobre el centro de masa y momentos. Bueno, estas son aplicaciones de las integrales dobles, que es lo que acabo de exponer mi compañera Regina. Tenemos que si ρ es una densidad, entonces la masa de una mancha de materia o una lámina de bidimensional que coincide con las regiones acotadas, que está dada por una función X, el eje X, y la recta X igual a A y X igual a B, está dada por la integral de AB de la densidad multiplicada por la función en X, que también como dato tenemos que si la densidad, que la densidad puede ser representada como la FX, y que cuando ρ es constante puede ser una lámina que es homogénea. A continuación vamos a explicar un poco más sobre si la densidad es una función de dos variables, entonces la masa de la lámina estará dada por la integral doble que es la aplicación. Las láminas con densidad variable o más bien el centro de masa se definen como si una lámina que corresponde a una región R en el plano XY tiene una densidad variable en un punto XY donde ρ no es negativa y es continua sobre la región. De manera análoga podemos definirlo como la doble integral de la región de la densidad por nuestra función. Y de igual manera podemos definir las coordenadas del centro de masa que están dadas por X barra y Y barra en este caso X barra definido por el momento en Y sobre la masa y Y barra definido por el momento en X sobre la masa. De igual manera el momento en Y está dado por la doble integral de la región de X multiplicado por nuestra densidad y el momento en X está dado por la doble integral de nuestra región de Y por la densidad. y bueno los momentos de la lámina dados aquí son los que están en el eje X y en el eje Y y como dato podemos tener que el centro de masa es el punto donde se considera concentrada toda la masa de la lámina o de la mancha y si ρ en X y Y es una constante como dije anteriormente se dice que la lámina será homogénea y su centro se puede tomar como un centroide. Un ejemplo para que se entienda un poco más como el proceso es el siguiente donde nos dice que si una lámina tiene la forma de la región R en el primer cuadrante que está cotado por la gráfica Y seno de X y Y coseno de X entre X igual a 0 y pi cuartos determinar su centro de masa si la densidad es igual a Y. Entonces para sacar primero la masa ya nos dice que nuestra densidad se convierte nuestra función en X que en este caso es Y y como mencionaba mi compañera Regina es importante ver hacia dónde va la región y en este caso se percibe de mejor manera en el eje de las Y entonces tenemos nuestra integral principal que sería el Y de seno de X a coseno de X y en nuestro eje de las X que va de 0 a pi cuartos y simplificando eso nos da que la integral de 0 a pi cuartos de Y cuadrado entre 2 evaluado de seno de X a coseno de X que eso podemos sacar en un medio como constante y nos queda un medio de la integral de 0 a pi cuartos del coseno cuadrado de X menos seno cuadrado de X de X que por entidad trigonométrica se puede pasar al coseno de 2X y sacando la integral y evaluándola de 0 a pi cuartos nos queda que la masa es de un cuarto ahora para poder sacar las coordenadas en el eje X y en el eje Y si seguimos la fórmula tenemos que sacar los momentos tanto en Y como en X y en este caso se hace prácticamente lo mismo que para sacar la masa solo que para sacar más momento en Y tienes que multiplicar toda tu integral o la integral principal por X dando la integral del seno de X al coseno de X XY de Y de X con nuestra integral de 0 a pi cuartos y eso simplificándolo nos queda la integral de 0 a pi cuartos de XY cuadrada sobre 2 evaluado de seno de X al coseno de X y evaluando la integral ya nos da un resultado que es pi menos 2 entre 16 y ese sería nuestro momento en Y y ahora para sacar nuestro momento en X tienes que multiplicarlo por Y pero como la densidad en el problema nos indica que es Y tenemos que se pone Y cuadrada y evaluando la integral nos genera un resultado que es 5 raíz de 2 menos 4 sobre 18 y ya teniendo nuestros momentos en Y y nuestros momentos en X podemos sacar nuestras coordenadas de centro de masa con nuestra fórmula de X barra y Y barra y en este caso X barra nos da un valor de pi menos 2 entre 4 y Y barra nos da un valor de 10 raíz de 2 menos 8 entre 9 que se convierte en nuestras coordenadas de centro de masa ahora otro ejemplo aplicado es determinar el momento de inercia alrededor del eje X de la lámina que tiene la forma y densidad indicada Y es igual a X X más Y es igual a 6 y Y es igual a 0 y nos menciona que nuestra densidad es 2Y entonces lo primero que tenemos que hacer es esta fórmula que nos da aquí despejar nuestro valor en Y para poder sacar nuestro gráfico entonces despejamos Y dándonos 6 menos Y pero como nos dice que X es igual a Y tenemos que va a ser X más X igual a 6 que en este caso despejando nos queda X igual a 3 pero nuevamente como Y es igual a X sacamos nuestra primera coordenada que sería 3,3 luego tenemos nuestro Y igual a Y igual a X pero nos dice que Y es igual a 0 entonces podemos sacar nuestra segunda coordenada que sería 0,0 y nuestra tercera coordenada es evaluando Y igual a 0 y que nos queda X igual a 6 menos Y que es una coordenada que es 6,0 y si graficamos en GeoGebra o en cualquier aplicación nos genera un triángulo y la región más óptima para realizar nuestra integral es en el eje de las X generando nuestro límite de integración en X de Y a 6 menos Y y nuestro límite de integración en Y de 0 a 3 y se hace prácticamente el mismo proceso anterior la masa es la doble integral de la región de la densidad que en este caso nos indica que es 2Y y sacando y simplificando la integral nos queda que la masa va a ser igual a 18 ahora otro el siguiente proceso sería sacar el momento en Y y el momento en X que es prácticamente seguir la fórmula y nos genera que el momento en Y es 54 y nuestra X barra entonces es 54 entre nuestra masa que es 3 y el para sacar el momento en Y es aplicando la fórmula se simplifica y nos queda que es 27 y nuestra Y barra sería 3 medios y nos queda nuestro centro de masa que es 3,3 medios ahora sabemos que las integrales del momento Y y el momento en X reciben el nombre de los primeros momentos pero los llamados segundos momentos o momento de inercia en torno al eje X y al eje Y también son definidos como las integrales dobles de los respectivos momentos y por tanto el momento de inercia en X se da como la doble integral de la región de Y cuadrada y el momento en Y se da por la doble integral de la región de X cuadrada o sea se multiplica nuestra variable X y Y sobre sí misma para poder generar un segundo momento y algo importante a señalar es el radio de giro porque en algunos problemas es importante para poder delimitar la manera en la que en superficies circulares nuestro momento total y el radio se interpreta como la distancia radial que la lámina puede girar alrededor del eje sin cambiar la inercia del cuerpo y está dada por la raíz cuadrada de la inercia sobre la masa y un ejemplo aplicado del momento de inercia es el siguiente en donde tenemos que encontrar el momento de inercia alrededor del eje y del delgado disco homogéneo de la masa M que se presenta aquí como el disco es homogéneo se tiene la densidad constante de M sobre pi radio al cuadrado y como pues ya lo he mencionado para la superficie que nos conviene manejar en este caso es para hacernos más fácil las integrales es en el eje de las y quedándonos la inercia el momento de inercia en y como la doble integral de la región de x cuadrada por nuestra función densidad que en este caso es x cuadrada por la constante M sobre pi radio cuadrado esta constante pues se puede despejar completamente quedando no solo la x cuadrada y por sustitución trigonométrica nos quedaría la constante de la integral de menos r a r de x cuadrada sobre la raíz cuadrada por la raíz cuadrada perdón de r cuadrada menos x cuadrada y que se puede simplificar por la fórmula del ángulo doble como el 2m r cuadrada sobre pi de la integral de menos pi medios a pi medios del seno cuadrado de teta coseno cuadrado de teta de teta y de igual forma por la fórmula de mitad de ángulo se puede simplificar a mr cuadrada sobre 2pi de la integral de menos pi medios a pi medios del seno cuadrado de 2 teta de teta que es igual por sustitución trigonométrica a mr cuadrada sobre 4pi de la integral de menos pi medios a pi medios de 1 menos coseno de 4 teta de teta que nos da un momento de inercia en y de un cuarto r cuadrada terminó la grabación y ahorita seguimos en la siguiente línea 2 3 2 2 3 2 2